Cien jóvenes de ambos sexos participan de las competencias evaluativas buscando un lugar en las universidades de Estados Unidos donde jugar el fútbol y seguir sus carreras universitarias. Entrenadores de las prestigiosas casas de estudios llegaron para elegir a sus becarios. Hay una gama inmensa de posibilidades de estudiar lo que uno quiere estudiar, que es un poquito distinto, no hay mucha barrera para llegar donde quieres llegar desde el punto de vista educacional y esto es para nosotros, para mí, se trata de dar una oportunidad de educarse a través del fútbol. El fútbol es una herramienta. Esta es la primera vez en que referentes de universidades de Estados Unidos llegan a Paraguay para seleccionar talentos deportivos y otorgar bolsas de estudio. Nosotros estamos aquí en Paraguay a buscar muchachos que tengan un impacto inmediato en el programa, no solo en lo deportivo, en lo táctico, en lo técnico, pero también en lo que tiene que ver con lo académico. Muchachos bien acomedidos, intelectuales, preparados, que vienen no solamente a la universidad por la cuestión deportiva de lo del fútbol. El emprendimiento es impulsado por un programa creado por jóvenes paraguayos que, gracias a sus habilidades deportivas, estudiaron en el país del norte. Los requisitos básicos mínimos que nosotros pedimos es la edad comprendida, 15 a 24 años, nivel de inglés medio para arriba, medio avanzado y promedio de notas del colegio de 3 para arriba. Las competencias evaluativas se desarrollan este sábado y domingo en las instalaciones del Club de Rakiura.